En muchas ocasiones suele ser común usar una misma librería para varias de nuestras aplicaciones. Si un cliente dispusiera de varias de las aplicaciones que dadas por nosotros que usan esa librería, no sería muy lógico llevarla para cada una de ellas. Como solución a esto, .NET tiene lo que se conoce como un repositorio de ensamblados globales, es la GAC o Global Assembly Caché, en el que nosotros podemos alojar esa serie de librerías comunes. Además, cuando varias aplicaciones hacen uso de esa librería, .NET Framework crea una única instancia de la que tenemos alojada en la Global Assembly Caché. Los pasos para crear una librería y alojarla en la Global Assembly Caché son sencillos. Basta con asignarle un nombre fuerte o strong name a esa librería creada. Para poder asignarle un nombre fuerte a una DDL creada en Microsoft Visual Cesar 2005, tenemos que crear anteriormente un par de claves pública y privada. Estas se crean con una herramienta que se conoce como SN. Una vez creada o creado el archivo de claves pública y privada, en el archivo de la librería assemblyinfo.cs podemos asignarle la ruta de ese archivo, con lo cual, al generar, esta DDL o ensamblado ya tendrá el nombre fuerte que nosotros requerimos. Gracias. Gracias.